Te caigo a tiro, don Casimiro, donde yo pongo el ojo, pongo la bala Que puntería, ave María, mi compadrino te salva de la bala Págame fuerte, que te he prestado, hace seis meses contando el mes pasado Si no me pagas, don Casimiro, yo te lo juro, si, si, te caigo a tiro Págame fuerte, que te he prestado, hace seis meses contando el mes pasado Si no me pagas, don Casimiro, yo te lo juro, si, te caigo a tiro Te caigo a tiro, a ti, a mi que va mi amor, tú ve, tú ve, tú estás pelado Ya tú lo ves, te caigo a tiro, casi, casi, casi miro Te caigo a tiro, ay pero a quien, a ti A mi que va mi amor, oye tú estás pelado, te lo digo veloz Te caigo a tiro, casi, casi, casi miro Casi, 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 casi estoy en todo Míratelo seguro, mi amor, tú ve, ve Míratelo seguro, mi amor, tú ve, 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 ve Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, ajá Tú creías que te decía, te quiero, dime dónde está mi billete Séme sincero Si no me lo pagas ahorita, oye mamá, fírmame un giro, Casimiro Te caigo a tiro, ay a quien, a ti Yo sé que cuando me lo pagas, tremendo suspiro voy a echar Te caigo a tiro, casi, casi, casi miro Cuando este señor me paga el caballero, tremenda rumba, vaya a soltar ¡Casimiro! 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 ¡Casimiro!